¿Cansado de que tus pacientes solo busquen carillas o brackets, pero que no se comprometan con tratamientos que realmente mejoren su salud bucal? Como odontólogos sabemos la importancia de un diagnóstico interno, pero a veces es difícil mostrárselo a nuestros pacientes para que se decidan llevar un tratamiento que mejore su salud bucal en general. Pensando en esto, he diseñado un curso de diagnóstico periodontal, pero que no se enfoca nada más en lo clínico, sino también en cómo puedes ayudar a tus pacientes a ver la importancia de un tratamiento integral. Quiero compartir contigo las herramientas que he descubierto a lo largo de mi carrera como dentista y como periodontista para que las puedas aplicar en tu consulta diaria. El curso de diagnóstico periodontal estratégico durará cuatro semanas con sesiones en vivo cada sábado. Además, habrá sesiones personalizadas para poder asegurarme que estés aplicando correctamente todo lo que has aprendido durante esas cuatro semanas. Por eso, solo estaré aceptando a 10 doctoras y doctores para tomar este curso y asegurarme que sea un gran éxito. Si quieres llevar tu consulta al siguiente nivel y realmente mejorar la salud de tus pacientes, este curso es para ti. Si quieres más información, puedes entrar a periodontistachihuahua.mx, donde podrás descargar el temario del curso y podrás inscribirte en línea. Iniciamos el sábado 7 de septiembre.